Jekla en Diciembre es estruendo de arcabuz. Jekla en Diciembre es pólvora y humo. Jekla en Diciembre es clamor. ¡Viva la Virgen del Castillo! ¡Viva la purísima Concepción! Jekla en Diciembre es fiesta. Jekla en Diciembre es sabor. Pero sobre todo, Jekla en Diciembre es azul. Fiestas de la Virgen en honor a la purísima Concepción. El alma de Jekla. Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puchet. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servilio. Isa, variedad en todas las damas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro. Cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias. Vuestra buen día. Vamos, hasta luego. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puchet. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello. Con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696 26 97 10. Biosueños. Todo para el descanso. Colchones, almohadas, canapés, sofás. Biosueños. Donde tu descanso es un sueño hecho realidad. Biosueños. Las mejores ofertas y los mejores productos a unos precios de auténtica locura. Llámanos e infórmate en el 675 98 79 60. Biosueños. Todo para tu descanso. Únete a la fibra óptica del futuro. Únete a Yecla Fibra. Disfruta de tu internet sin cortes, con velocidad real y a unos precios increíbles. Fibra 300 megas por solo 17,90. Móvil con llamadas ilimitadas y 10 gigas por 7,90. Y además, entérate de toda la actualidad local porque ahora, fibra de 300 megas, más televisión, más Arabi Televisión, la televisión local de Yecla, por solo 25,90. Con Yecla Fibra, disfruta también de la fibra óptica en tu casa de campo. Y sí, a la fibra del futuro. ¡Yek la fibra! Hola, muy buenas. Un saludo aquí a los pies de la Basílica de la Purísima, donde se va a llevar a cabo la ofrenda a la patrona, a la Virgen del Castillo, después de un día en el que nos hemos levantado con la atronadora alborada. Hemos después vivido la bajada de la patrona en una mañana muy intensa. Y ahora es el momento de cambiar la pólvora por las flores en esta ofrenda que las escuadras van a realizar y que nosotros ya estamos dispuestos aquí para contarle, para que la cuban con Arabi Televisión. Muchísimas gracias por elegirnos. Y vamos a, de momento, enseguida vamos a comenzar a ver las agrupaciones de escuadras que van a ir llegando precisamente donde estamos ubicados, aquí junto a la Basílica de la Turísima. Decirles que, bueno, pues este acto ha comenzado a las seis y media. Cuando han, bueno, pues han quedado, en este caso, a la salida del mayordomo de la bandera que ha salido por Infanta, María Teresa, Maestro Mora, San José, San Francisco, Parque de la Constitución, Miguel Golf, hasta el domicilio del mayordomo del Bastón que ha salido de la calle Miguel Golf en dirección Juan Ortuño, Carlos III, hasta llegar a la calle El Niño para iniciar ese recorrido oficial de la ofrenda que, bueno, pues saben ustedes que se ha concentrado en la calle Epifanio Ibáñez las agrupaciones de escuadras de la insignia del Bastón y en la calle del Callejón Ancho y Juan Ortuño las agrupaciones de escuadras de la insignia de la bandera. Una salida que se ha producido a eso de las siete y cuarto por un itinerario que han iniciado en la calle El Niño a continuación calle Hospital, Cruz de Piedra, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, Don Lucio, San Pascual y Parque de la Constitución para continuar por la calle San Francisco que es desde donde les vamos a ofrecer las imágenes hasta llegar al atrio de la Basílica donde, bueno, pues vamos a entrar en la Basílica para ver cómo también van colocando, van llegando esas flores que con tanto cariño y con tanta ilusión han preparado las agrupaciones de escuadras no solamente las agrupaciones de escuadras, ya saben ustedes que además también en la comitiva va, por ejemplo, la Federación de Peñas de San Isidro y bueno, pues les iremos comentando en este recorrido pues todos los acompañantes que van, que de momento no han llegado a esta calle San Francisco, de momento está la calle pues prácticamente, no vamos a decir vacía porque algunos sí que se han adelantado para poder ponerse en primera plana pero todavía hay poquita gente ya lo que sí le podemos decir es que en la calle El Niño ya no quedan sí, sí que quedan, estoy mirando hacia la derecha y estoy viendo que alguna escuadra queda todavía por salir de la calle del Niño así que tienen que hacer todo ese recorrido que les hemos comentado para llegar hasta la ubicación donde estamos y poder así de esa manera hacer la entrega de esas flores algunas de ellas se acompañarán mañana en la procesión en el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción el día grande este es un acto también que sobre todo las personas que no les gustan los disparos, que no les gustan los tiros pues lo disfrutan muchísimo es un acto muy vistoso en el que bueno pues también un poco debemos decir de lucimiento que se puedan lucir los arcauceros y las acompañantes en esta ofrenda que estamos esperando para que lleguen a la calle de San Francisco y lo que vamos a hacer es ver si alguna de las personas que pasan por aquí hola, muy buenas ay, bueno, pues nos están diciendo que algunos no quieren hola, muy buenas a ver la ofrenda sí, sí, bueno, pues eso a ver la ofrenda y bueno, pues se están dirigiendo a coger sitio para ver la ofrenda muy buenas caballero, ¿qué tal? no, que le da vergüenza perdone usted bueno decíamos que en este momento son poquitas las personas que están aquí junto al atrio ay, ay, muy buenas venga, que ya se me ha ido la vergüenza se me ha ido la vergüenza ya se me ha ido la vergüenza muy bien ¿ha disfrutado de la jornada? sí, sí, mucho desde alta hora de la mañana ¿sí? ¿ha visto la alborada? claro participo en ella haciendo gachas migas ay, qué bueno sí, claro las cuadras de plana de la bandera importante el amor también porque si no a ver quién iba a tener fuerza para subir al castillo hay que hacerlo todo hay que hacerlo todo y bueno, luego ya le sigo cargando a un amigo hemos hecho la bajada hemos hecho la arca y nos hemos descansado un poco y ahora vamos a ver la ofrenda ya no participa, ¿no? de momento no de momento no bueno, pero hemos tenido una buena una buena bajada una muy buena bajada no ha hecho frío no, no ha hecho frío hemos pasado calor que no debería pero bueno pero no está mal no está mal muchísimas gracias venga, a vosotros saludos bien amable bueno, pues estamos esperando a ver si empezamos a tener ya a sentir el calor de la gente que va llegando mira, de momento estamos subiendo a una pizzer que está pasando a pie para repartir la comida a domicilio porque hoy no cocina nadie esta tarde después de los gazpachos que algunos se habrán metido entre pecho y espalda la verdad en este día de la bajada en el que bueno, pues es habitual que muchas de las casas se pues se disfrute de este manjar checlano gazpachos y clanos y yo voy a intentar ver si podemos hablar con la gente que se está dando hola, muy buenas caballero ¿qué tal? pues muy bien ¿a ver la ofrenda? claro como de clano bueno, le gusta ¿por qué le gusta este acto? bueno, me gusta este acto lo primero porque son las fiestas patronales entonces ¿a quién no le gustan las fiestas patronales de su pueblo? y por otra cosa pues eso porque hay que salir hay que hay que estar en ella y y pasar un rato de felicidad pasar un rato viendo a todas las a todas las compasas que pasan que son muchas y ha pasado un poco frío porque estamos en el punto más frío del pueblo sí, desde luego que sí no, no, aquí aquí os lo digo y os lo vuelvo a aclarar bien de que si venís aquí otras veces abrigaros bien porque aquí aquí calor nosotros estamos aquí caballero Carabí Televisión es la tele local también de Yecla así que aquí nos tiene ah bueno que esto es local muy bien muy bien pues nada muchísimas gracias pues nada a ustedes aquí estamos ¿dónde se va a colocar? yo pues estoy esperando que estoy llamando a un familiar que me ha dicho llámame pero es que están en la fiesta y cualquiera oye hoy no se escucha muchísimas gracias y nada pues a esperar un poco a ver si se movieran por un lado otro y que me cogeran el teléfono simplemente estoy solico y eso me están esperando por ahí mi hermana amiga y tal y digo voy a ver si pero no hay forma no hay forma de que me cojan el teléfono pues muchísimas gracias muy amable caballero bueno pues estamos viendo como alguna de las personas han aprovechado también para entrar a la basílica y ver así a la patrona no sé si alguno me va a querer hablar hola muy buenas caballero hola que tal viene de ver a la patrona si 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 bien bien antes de que empiece a llegar mucha gente claro claro ya hemos entrado y ahora vamos al encuentro de la ofrenda y así nos desocupamos antes y nos vamos a cenar muy bien muchísimas gracias venga de nada hasta luego bueno hombre espera que vamos a hablar son de Murcia de quien es de Murcia es de Murcia pero es la hermanica de mi madre hola hola mi mujer es yeclana bueno pero cuéntenos pero ya había vivido las fiestas o no si todos los años intentamos venir a la bajada casi todos los años pero obligado o con gusto no con gusto desde muchos años ya además a mi mujer le encanta era una broma le encanta venir dice aquí no se obligan nadie ya ya bueno muchísimas gracias ahora a encontrarnos con la ofrenda un día con la familia y estupendo a ver si nos encontramos con ella y lealdad disfrutamos ¿dónde le gusta colocarse? pues en la calle al principio de la calle en la puerta de cazadores que siempre diremos es buen sitio el arranque muy bien pues muchísimas gracias a ti suerte mujer bueno pues una familia de yecla también con algunos componentes murcianos que ya son medio yeclanos porque vienen todos los años y vamos a ver si podemos aquí también preguntar aquí para colocarse ya en primer lugar ¿verdad? para estar bien cerquita muy buenas hola ¿qué tal? muy bien aquí a ver si vemos a los niños pasar y los recogemos ah, que tienen a los niños participando sí, sí van en la ofrenda ¿con qué escuadra? con la Virgen del Castillo con la Virgen del Castillo bueno pues a ver qué tal digan ¿ya han participado alguna otra? sí han participado sí, pero están cansados del día y lo están pasando un poco mal sí están un poco agotados ya les queda poquito ya no les queda nada enseguida muchísimas gracias a vosotros bueno, nosotros seguimos escuchando las agrupaciones de escuadras que están en esta en la calle del niño es decir, que todavía le queda todo el recorrido cuando ahora sí que me voy a colocar en el lugar desde donde les estamos haciendo esta retransmisión aquí en la calle San Francisco para poder contarles pues todo lo que vamos a ver bueno pues llegando ya la primera parte de la de la comitiva voy a ver si soy capaz de colocarme sin mover a nuestro compañero cámara Alfonso cuando llegan en primer lugar los mayordomos los mayordomos acompañados de los pajes porque van a ser ellos quienes recojan las pues todas los ramos que las diferentes agrupaciones de escuadras van a ir entregando y cada uno porta también un ramo de de flores que coinciden con los de su agrupación de de escuadras vemos ya a los pajes son Alberto y Jimena en este caso Andrea ha estado por la mañana y ahora con su vestido blanco esos vestidos de época que representa también a las fiestas patronales de 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 alberto y Jimena despacito se están tomando su tiempo debemos decir que todavía hay poquita gente para estar ya empezando a llegar la comitiva hay poquita gente pero empezarán a a llegar para poder ver todo el desfile bueno y ahí van los mayordomos también y van a ver que están cantando vamos a intentar escucharlo es una canción inventada de de cantanga Pascual sí el mayordomo creo que están de broma porque se están riendo bueno pues ahí van también preciosas la corte de de honor las camareras y si teníamos poco con la vistosidad de este acto pues la música que no puede faltar para poner ese toque esa alegría banda sonora de las fiestas qué bonita de las fiestas Gracias por ver el video. 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 Las curiosidades que llevan en este caso Capitán Primera del Bastón. Las flores vemos que son unas rosas blancas y eucalipto que además si se fijan tienen unos detalles en azul. Un azul que va haciendo juego con ese bonito abrigo que portan ellas. Y vemos en este caso como van delante las mujeres llevando esas flores detrás. Y además los arcabuceros portando ese arcabuz. La escuadra Capitanza Plana Primera del Bastón. Bueno y vemos en primera posición al presidente y además a su cabo por supuesto. A José María Polo Ortega y a María que la vemos también encabezando. El grupo de mantillas María Palau Soriano con esas mantillas preciosas blancas. Ya vemos que algunos de los niños iban entonando. El cantar que ahora les vamos a escuchar a ellos. Bueno vemos posando a los cabos. Ahora en este momento de llegar ha sido cuando se han colocado por parejas. Vamos a escuchar. La escuadra Capitanza Plana Primera del Bastón. Y hoy nos marchamos con su nombre. Pintura. ¡Gracias! Grande la agrupación de escuadras, Capitanza Plana, Primera del Bastón. Bueno, he aportado ya a estas fiestas seis mayordomos de la bandera, siete mayordomos del bastón. Y vemos ya hacer apareción la siguiente de las escuadras, Virgen del Castillo, fundada en el año 1979, su presidente Carlos Rubio. Una agrupación que en el momento de ser fundada había 45 componentes, actualmente está compuesta por 44 socios de número, uno protector, 11 socios veteranos y una gran cantidad de socios infantiles y juveniles que conforman su escuadra infantil, que ya vemos cómo va delante, una escuadra, la infantil, muy numerosa como pueden ver ya en sus imágenes. ¿Datos de interés? Bueno, pues su himno fue estrenado en el 84 con letra del escritor Yeclano y miembro de esta agrupación, Alfonso Hernández Cutillas y la música del compositor Yeclano, José Ruiz Molina, socio de honor de esta agrupación. También decir que sus arcabuces fueron diseñados por Pedro Disla y llevan tallados la imagen de la patrona. Vamos a escuchar porque los chiquitines ya van también cantando. A ver si podemos escucharlos. Justo ha llegado el momento... ¡Qué bien lo están haciendo! Y escuchamos también incluso parte del público también entonando esa canción. ¿Ya perteneces a la agrupación? Mi hermano. Mi hermano, sí. O sea que la sabes, ¿no? Ahora vienen ellos a cantar esta canción, La Escuadra Virgen del Castillo. Bueno, vemos... Pues vamos a escuchar antes un poquito. ¡Voy a escuchar antes un poquito. Música Bueno pues Que bien Si se Como van los pies Bien Están preguntando como van los pies Música Bueno pues esas Hemos visto que llevan Unas rosas Con unos detalles También de color azul Haciendo juego también con esas chaquetas Que llevan La música fundamental Decíamos también Bueno hemos visto pasar A Ramón Yago Y a María José Son los cabos De la agrupación de escuadras Virgen del Castillo Música Y vemos como ya Llega también Va a hacer entrada La agrupación de escuadras El Castillo Música 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 Cuando todavía Escuchamos El himno De la agrupación de escuadras Virgen del Castillo Que ya Está Entrada en la Basílica Música Música Y de la agrupación de escuadras El Castillo Fundada en 1978 Su presidente es Francisco Cristóbal Muñoz Cuenta con 30 socios 10 socios colaboradores Y 25 infantiles Además Con su escuadra Infantil O juvenil Y adulta Su cabo infantil Es Patricio Puche Palau Y el cabo Adulto es Luis Martínez Navarro En su historia Contamos tres mayordomos Dos del bastón Y uno de la bandera Este año Han organizado La tercera conferencia De la Inmaculada Concepción Que se Celebró El uno de De este mes En el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito El ponente Fue Jorge Manuel Rodríguez Bueno pues lo tenemos Aquí con Con nosotros Música 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 No solamente es numerosa Vemos que son muy pequeñitos Y lo están haciendo muy bien Música 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 Bueno pues con unas mantillas blancas preciosas Así van luciendo ellas Así van luciendo ellas Música Música Desde las chiquititas Música 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 Y ya se les escucha desde donde estamos Y aquí estamos escuchando las conversaciones de los vecinos que están a nuestro lado Está disfrutando Sí Muchísimo Le vemos aquí en primera Haciendo a mis nietos ¡Ellos no! No, ya han pasado Ya han pasado Vale, vale Pero es que no quiero el vídeo que se oiga Vale, vale Gracias Bueno, pues, oye, aquí todos hacemos una labor importante de comunicación, que ya lo dijo el pregonero en su pregón. Bueno, pues, vemos llegar, bueno, qué bonito, esas rosas que portan. Vamos a escucharlos un poquito. ¡Gracias! Bueno, pues, el castillo que, por cierto, nos contaban que este año recogen por primera vez a la cava. ¿Lo han dicho así? Sí. Es la primera vez, nos contaban que recogen a su cava. Y, bueno, pues, vamos a continuar este recorrido cuando hay una distancia entre una escuadra y otra, entre una agrupación de escuadras y otra, para que así, de esa manera, pues, dan un poquito de espacio y que ahora se está levantando un poquito de viento. Todo lo que no ha hecho esta mañana, afortunadamente, lo vamos a tener ahora, en esta ofrenda a la Virgen. También debemos decir que estamos, lo ha dicho un señor que estaba también con nosotros en esta primera parte de la retransmisión de este acto, decía, estamos en la calle más fría, así, más fría y con más viento. ¡Gracias! 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 Bueno, pues unas rosas, también preciosas, blancas, las que van a ofrecer a la patrona el paso de la bandera. con su cabo Ramiro Hernández Martínez Quintanilla bueno, es una agrupación que debemos decir que el mayordomo del bastón de estas fiestas es compañero de la escuadra Pascual Serrano así que se pueden hacer ustedes una idea, que este está siendo también un año muy importante para esta agrupación de escuadras vamos con la siguiente escuadra, por cierto bueno, no he nombrado a Irene a Irene Hernández Martínez Quintanilla que es la como se suele decir coloquialmente la cava del paso de la bandera y vamos a pasar a Lavarderos está fundada en el año 2010 su presidente Narciso José Botía Martín bueno, y vemos el ramo tan bonito nos decían que el vestido es del año 2016 y bueno, llevan un ramo precioso de hortensias y rosas estrena este año nueva nueva medalla y además están de vemos ya como está llegando la agrupación ahora sí que la tenemos cerquita para decir que son ellos que es la agrupación la Minerva lo sabíamos por el orden, claro la Minerva que estrenan decimos medalla ellas llevan un broche una medalla para ellos los cabos la llevan en un tono dorado mientras que el resto de componentes en plata y un precioso ramo como pueden contemplar de hortensias blancas algunas caras no van a sonar a ver que preste yo atención sí, sí, sí algunas caras vemos conocidas con esa mantilla negra y esos vestidos también negros un broche como pueden ver el que están estrenando precioso bueno llegan llegan la agrupación de escuadras María Inmaculada todavía van un poquito retiradillos pero van a llegar hasta donde nos encontramos está disfrutando ¿cómo? y si está disfrutando de pues es mucho frío pero nos hemos puesto justo en el lugar donde corre todo desde luego es corriente el viento, ¿verdad? a lo que le gusta, ¿no? sí mi familia siempre ha participado mi padre fue capitán durante 25 años de la fiesta y mi hermano fue presidente también ¿fue capitán? capitán de el que va dirigiendo a los mayordomos capitán mayor ya se van acercando la agrupación de escuadras la purísima lleva un ramo de rosas blancas el traje es del año pasado vamos a ver si nuestros compañeros pueden captar el detalle que llevan en sus vestidos que como decimos es un vestido del año pasado que le han querido poner unos detalles para dar más brillo qué ramo más bonito bueno vamos a escucharlos a ver si es tan numerosa que la música apenas se escucha desde donde están pasando han pasado los primeros escuadristas a donde va también debemos decir que como van acompañados por la antigua de caudete pues aún todavía son más mientras que es más bonitos los amigos de caudete también con las mismas flores que sus hermanos de yecla y aplauden claro aplauden es curioso porque no hemos aplaudido a los de casa pero aplaudimos a los de fuera hay que aplaudir a todo el mundo a todo el mundo pues van haciendo entrada la numerosísima agrupación de escuadras la purísima ya lo hemos dicho cuenta con más de 60 con 60 socios así que y bueno ha aportado en su historia decíamos desde el 66 6 mayordomos 3 de la insignia del bastón y 3 de la insignia de de la bandera bueno no lo hemos dicho pero Juan Luis Martínez es el cabo y su cama como decimos coloquialmente con todo el cariño Maribel Pucheforte y aquí van llegando los arcabuceros de Vinaroz desde el 69 que vienen así que se les escucha entonando su su himno los arcabuceros de de Vinaroz que además fueron los primeros en organizar el pregón de las fiestas de de la virgen que posteriormente se dieron esa organización a la asociación de mayordomos vamos a escuchar ese himno porque además de contarles también que fue la primera escuadra saludan a las pequeñas está aguantando está aguantando sí bastante le gusta es la primera vez una de las pequeñas debemos decir que es su no salió el año pasado ya esa es su segundo año quería este año también con su primo está saliendo con sus dos primos bueno qué bonito ¿verdad? precioso muchas gracias bueno pues decíamos que están bueno precisamente saludábamos a la agrupación de escuadra arcabuceros de Vinaroz que estábamos precisamente hablando de los pequeñitos que acaban de pasar y ahora bueno pues estábamos comentándole que esta agrupación fue la primera en contar pues con himno propio compuesto por el maestro Torres Escribano y además fue la primera también en publicar un programa interno de fiestas desde 1980 vamos a escucharlos las escuadras que estudiando van en aplausos y víctores de gloria los saca un rero son raya marcada los recuerdos técnicas patatas sus restas llenas de valor a la lenta el ruto suelo hija espadrista pues estos arcabuceros de binaros tienen en cabo Salvador Gutiérrez Caldut y y Cava Maite Martínez Ibáñez vemos que ellos desfilan primero con sus arcabuces y que ellas van detrás con sus mantillas negras Música 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 ¡Gracias! Y en este caso ¡Ay! ¡Hola! Vamos a... Ah, espérate, que van a hablar aquí ¡Hola, muy buenas! ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal, Alicia? Una experiencia única ¿Única? Bueno, pero... ¿Es la primera vez? No, no Yo llevo ya desde los 24 años saliendo Desde los 24... Llevo 24 años saliendo Oye, que el broche, qué bonito, ¿no? El broche, lo que pasa es que no se... No, no va a poder salir, pero lo hemos visto antes Bueno, a todo esto La hemos nombrado, nuestra compañera Alicia La Minerva, que lo hemos dicho anteriormente Y ahora, Alicia Es el momento del atrio Pues nada, a darle patrio Mira, qué bonito, aparte... El himno es muy bonito del atrio Sí, sí, es muy bonito el himno Y aparte, mira qué ramo más bonito también Nuestra compañera Alicia se ha acercado A saludarnos Y decíamos el atrio de la Purísima Que lleva desde el 2005 Y vamos a escucharlos Fíjense, fíjense en ese ramo Que ahora les cuento Y a ver si nuestro compañero puede cantar El broche que llevan también en los zapatos No sé si estamos a tiempo Un broche muy bonito El que llevan en los zapatos Las mantillas Bueno, pues ese broche lo estrenan este año Y les decía, fíjense en ese ramo Porque es el ramo de Hortensia Me voy a esperar un poquito Un poquito a que pase la música Porque creo que estoy hablando Por encima de mis posibilidades Y parece que ya va fallando la voz un poquito Decía, ese ramo que llevaban las mantillas Que llevan y que van a dejar en estos momentos Enseguida Cuando sea su turno en la Basílica Bueno, pues es el que mañana Veremos en la procesión El que vamos a ver En el trono De la patrona Bueno, pues con ese pom No sé si han llegado a captarlo Es como ha finalizado El acompañamiento Al atrio de la Purísima Bueno, pues estamos viendo Todavía le queda un poquito Para llegar Hola, muy buenas ¿Qué tal? A ver que se nota Oye, ¿hay poca gente este año? ¿O me lo parece a mí aquí viendo? No, lo veo bien, normal Sí, hay bastante Hay bastante, gente Lo que pasa es que como el recorrido es tan amplio Nos vamos a... ¿Verdad? Nos vamos repartiendo por todo Está muy bien, sí A mí me gusta Cuéntenos Un poco frío Pero me gusta ver esta fiesta El frío no nos va a impedir Ni mucho menos Que salgamos a la calle, ¿verdad? No, claro que no ¿Ese es el acto que más le gusta? Sí Esto de las flores Y la frente Y sí, sí ¿Por qué? Porque está la música muy bien Y todo Música El ver los ramos tambor Todo, sí Y va muy bien vestida Es muy elegante Y muy guapa Bueno Bueno, eso es que Luego cada uno Van cambiando también Cada año Las escuadras Hacen ese esfuerzo Por llevar Abrigos distintos La ropa, la vestimenta Los broches Bueno Eso es un trabajito bien Que eso hay que Hay que ganárselo Y hay que Está muy bien Que Pues sí, cuesta Está muy bien Que siga disfrutando Que En que cueste Que eso Pero como está tan bonita Merece la pena Merece Es verdad Muchísimas gracias Bueno Bueno pues Estamos Estamos esperando A que llegue La siguiente De las agrupaciones De escuadras Y para que Bueno, en estos momentos Se ha hecho En la ubicación En la que estamos Claro Es que En el punto En el que está San Francisco Con Juan Ortuño Bueno En el punto neurálgico Del viento y frío Aquí estamos nosotros Colocados Para contarles Eso sí Con todo El cariño Esta ofrenda Después de Un día Tan emotivo Como que hemos empezado Justo aquí En el atrio Con la alborada Que hemos vivido Esta mañana A las 5 Y 20 Más o menos Empezaban Los arcabuces A sonar Y aquí En el atrio Se han vivido Esas arcas cerradas Que por cierto Bastante Bien de público Muy numeroso En este caso La participación De la alborada Para luego Participar En ese acto De la bajada Que también Bueno Pues hemos vivido En una mañana Muy tranquilita Con una temperatura Agradable Algunos comentaban Demasiado calor Es verdad Demasiado calor Para esta época Y los vemos Ya llegar ahí Con sus abrigos Rojos A la siguiente De las escuadras Es Capitán Mora Fundada en el año 2002 Su presidente Es Francisco José Candela Y recordarles Bueno pues El nombre De De los cabos De Capitán Mora Jorge Martínez Martínez Y Nerea Martínez Juan Ya van con ese Desfile Esa forma En la que van Acompañando Al himno ¿Verdad? Como van desfilando Ellos y ellas La agrupación De escuadras Capitán Mora Qué ramo también Más bonito Que llevan Ahora que lo vemos Que lo veo yo Desde cerquita Son unas calas Ahora con un semblante Seriote Capitán Mora Bueno así que Sonríen Vamos a escucharlo A la Palabra A la Palabra A la Palabra Y con orgullo A la Palabra Y con orgullo ¡Adiós! 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 Bueno, si no les cuento lo que está sucediendo ahora mismo Aquí me está... Pili, gracias Es que hay que contarlo porque si no la gente va a empezar a escuchar sonidos Me está poniendo... Pili, lleva unos guantes Colócate tus guantes, dice ella Colócate los míos, que están bien calenticos Sí, porque me están pequeños y no te los quiero estropear He dicho, ponme mis guantes Y mientras que sujeto... Claro, porque mientras que sujeto el micrófono Yo me estaba haciendo aquí la valiente Digo, no, yo puedo, pero más que nada es porque como alguna de la información La estamos cogiendo también a través de las nuevas tecnologías Porque por aquello de no hacer uso... Muchas gracias, Pili Por aquello de no hacer uso del papel Bueno, ¿qué sucede? Que claro, ahora con guantes me va a ser más difícil Pero bueno, aquí sí, está todo ya inventado Ya saben ustedes que los guantes aparecen ahora Con... ¿Esto cómo se llama, Pili? ¿Esto qué tiene el guante? No lo sé... Bueno, pues... Vamos, que te permite pasar el... Sí, te permite pasar en el móvil Con los guantes normales no te dejaría pasar la información Pero bueno, ya lo saben ustedes que nos están escuchando desde donde... Ahora ya con esto de las nuevas tecnologías, pues desde cualquier parte, ¿verdad? Nos están escuchando, viendo... Bueno, pues... Ahora ya... Y nos han permitido esta bromita Hay que contarles también lo que está pasando aquí Justo donde les estamos contando esta retransmisión Y para que sepan que sí, que hace fresquete Y que... Bueno, pues tenemos que cuidarnos un poquito Que todavía nos queda mucho de fiestas Muchas gracias, Pili Nos quedan mucho de fiestas Y tenemos que estar al 100% Bien, bueno, pues... Vamos a... Hablarles de la alborada Mañana va a ser un día también importante para la alborada Va a ser la proclamación de los clavarios Pedro José Muñoz Y Pedro Javier Ortega Que en este caso es Pedro Javier Ortega Quien es el clavario de la insignia de la bandera Y es el presidente de la agrupación de escuadras Alborada José Antonio Ortega Y vemos a... A los cabos Son los hermanos Alfonso Ortega Soriano Y Paqui Ortega Soriano Ahí está la alborada Bueno, pues en la alborada este año Tras fusionar sus dos distinciones internas De Arcaucero del año Y Mujer Alborada Pues este año Han hecho entrega del galardón alborada En este caso a la agrupación musical La Canal Que están escuchando Devil Byte Porque coincide con el 20 aniversario Del acompañamiento de esta banda 20 años acompañando a la espuadra alborada Y ahora se acerca la agrupación de escuadras Capitanza Plana I de la bandera Ahí, por cierto, ya al final Con la broma de los guantes Ya no hemos comentado nada De las flores que llevaban En este caso La alborada Que ya han entrado A la A la purísima Unas rosas y orquídeas Y vamos a ver Que se están acercando La agrupación de escuadras Capitanza Plana I de la bandera Fundada en el año 1960 Pero que bien Saludan las pequeñas Con sus mantillas blancas Esta agrupación Que es también muy participativa Organiza el concurso fotográfico José Martínez Ibáñez Contarles que el año pasado Y este año Se han incorporado a la escuadra Doce componentes Principalmente Gente joven Con ganas de fiesta En honor a la patrona A la Virgen del Castillo Bueno, algunos aplauden Se escuchan Pocos Pero escuchamos algunos aplausos Vemos como van pasando Primero ellos Y detrás Ellas con su mantilla Negra Esos abrigos Azules Qué bonito Y unas rosas Preciosas Bueno, sorpresas que nos encontramos En esta ofrenda Bueno, pues vamos mirando Las escuadras Vamos contemplando Pues Cómo van Mira qué bonito Lo están haciendo Se acercan las mantillas hasta los arcabuceros Para entrar Emparejados Mira qué bonito Qué bien lo están haciendo Ya lo dicen por aquí Qué bonito Qué bonito Sí, sí Mira Recogen la pareja La recogen más adelante Sí, sí No puede ser que esté cayendo gotitas ¿No? Ah, sí Es que digo No sabía si Digo, no es posible Sí, sí Me están diciendo Están cayendo unas gotitas Pero nada Un... Chiribiri ¿Cómo se dice? Un chiribiri Un calabobo Un calabobo O calaboba Así que nada Poquita cosa Para Hacer el tramo final La llegada de las escuadras Ya quedan poquitas las escuadras Para llegar Hasta la basílica Para dejar los ramos de flores Que están depositando Para la patrona Para engalanar No solamente la basílica El trono También para mañana Sacar a la patrona En procesión Bueno Los Luna Están Vamos a escucharlo No solamente la basílica Pero no solo la basílica Es que lo que se han encontrado No solamente la basílica Pero no solamente la basílica No solamente la dinámica La basílica No solamente la basílica El tramo No solamente la basílica ¡Qué grandes son! La agrupación de escuadra retaguardia de los Luna desde 1905. Su presidente, Francisco Cristóbal García. Hemos visto a Francisco Manuel Rivera Olivares e Isabel Molina Varela. Y la retaguardia. Bueno, y ya decíamos que en esta comitiva también acompañan la Federación de Peñas de San Isidro. No podían faltar tampoco. Qué bonita esta convivencia entre las fiestas. Qué bonitas son las fiestas de San Isidro también con el folclore. Qué bien. Llevan sus vestidos también. Esta vestimenta de gala. Cómo se aplaude a las reinas y damas de San Isidro infantiles que están pasando. Qué bonitos son los ramos con los colores de la Virgen blanco, azul y rosa. Y ahora a las adultas, reinas y damas adultas. Con esos ramos, qué bonitos. Y bueno, la directiva al frente de la presidenta de la Federación de Peñas de San Isidro. Esto se está acabando. Van a cerrar ya. Van a cerrar ya. Continúan cayendo algunas gotitas. Pero bueno, afortunadamente está ya terminando. Así que ahora ya una vez que concluya, que llueva todo lo que tenga que llover. Que mañana podamos realizar los actos que nos quedan por realizar. La proclamación de clavarios. La procesión que por supuesto le vamos a contar en Arabi Televisión. Bueno, y en estos momentos ya estamos ya cerrando. Este desfile. Acabamos de ver a las camareras de la Virgen. Y vemos ahora a los ayudantes mayores. Bueno, a la presidenta de la Corte de Honor. También junto a los ayudantes mayores. Y bueno, pues ahora vemos a la comitiva, a la Corporación Municipal. También Protección Civil. Se merecen un fuerte aplauso. Protección Civil también. Y vemos pasar, como hemos visto pasar al pregonero, a la Junta Directiva también de la Asociación de Mayordomos. Y cierra la alcaldesa. Está a su derecha el presidente de la Asociación de Mayordomos, José Luis Oriano Morata. Y está también a la izquierda, en este caso, el vicepresidente. Cierra la... Escuchamos. Vamos a escuchar un poquito de la Asociación Amigos de la Música que cierran esta ofrenda. Bueno, pues me decía... Ha venido... Bueno, y decía, sí, estaban comentándonos por aquí. Ha llegado justo, está empezando a llover. Y por ese motivo vemos cómo se van retirando, poco a poco, las... Bueno, pues todo el público que se ha dado cita aquí para ver esta ofrenda que está terminando ya con la Asociación Amigos de la Música. Y que les hemos contado en Arabi Televisión, como vamos a contarles el resto de actos. Y yo lo que voy a hacer es acercarme un poquito para terminar con esa música. Voy a acercar el micrófono para escuchar un poquito más. Uy, parece que empiezo ahora así a apretar. Y vemos cómo aprieta el paso las personas que están participando. Y así como los que han venido a verlo de público. Aplauso para la Asociación Amigos de la Música. Y nosotros nos vamos a despedir desde aquí, en esta ofrenda floral que les hemos contado en directo. Y que ustedes pueden ver cuando así lo deseen para poder rememorar este día, este 7 de diciembre, día de la bajada. Ya la tenemos aquí a la patrona, a la Virgen del Castillo. La vamos a tener hasta el próximo 17 de diciembre. Y todo lo que nos queda todavía por contarles, se lo vamos a contar a través de Arabi Televisión. Muchísimas gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Cercana, de calidad, con buen servicio y de confianza. Así es ITV Yecla Mekot. La ITV con el mejor equipo humano. Porque cada miembro de ITV Mekot es el secreto de nuestro éxito. Ya conoces nuestra rapidez y maquinaria de alta tecnología, que junto a nuestros compañeros, han convertido a ITV Yecla Mekot en un referente en el sector. Tu ITV en Yecla es ITV Mekot. La de la segunda salida, la naranja. Abierto de lunes a viernes de 7 y media a 21 horas y los sábados de 8 a 14. Pide cita previa en www.itvyecla.es. ¿Quieres desconectar y disfrutar de los mejores espacios naturales? Pásate y visita Camping La Dehesa, un camping familiar en la Sierra de Cuenca, en Cañamares. El espacio te invita a desconectar de tu día a día y además te ofrecemos diversos servicios que harán más cómoda tu estancia allí. Parcelas amplias con mucha sombra, barbacoas o parque infantil. No tienes que preocuparte de nada. Una vez allí, solo tendrás que pensar en visitar los mejores lugares de la zona que te harán conectar con el entorno. Sumérgete en las aguas cristalinas del río Escabas, las impresionantes hoces de Priego y Beteta, el nacimiento del río Cuervo o la ciudad encantada. Recuerda, si quieres desconectar de la ciudad y conocer las maravillosas zonas de la Sierra de Cuenca, visita Camping La Dehesa, un lugar donde disfrutarás de la naturaleza en estado puro. Restaurante Basalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía de clara. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Basalo, marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Basalo, en calle Esperanza 21, Yecla. Si quieres hacer de tu hogar el lugar más apetecible y confortable del mundo, visita Copatajón, en carretera de Villena, kilómetro 1. Sofás, colchones, canapés, cabezales tapizados, baúles… Disponemos de sillones de escritorio, pubs personalizados, pubs de balones de fútbol con los colores y escudos de tus equipos favoritos. Y además, tenemos todo tipo de muebles para la hostelería. En Copatajón, ahora puedes encontrar todos los productos Dry Pets, para que tu mascota, además de estar cómoda, quede limpia de chinches, pulgas y mosquitos. Recuerda que en Copatajón ofrecemos los mejores precios, porque somos fabricantes de todo lo que vendemos. Descubre Copatajón, en carretera de Villena, kilómetro 1 o en www.puf-copata.es. En Yecla, Talleres Alba es tu taller de confianza, con más de 36 años de experiencia. En Talleres Alba nos especializamos en el mantenimiento de cajas de cambio automáticas, Pre-ITV, neumáticos, cargas de aire acondicionado y mecánica en general. Si necesitas un servicio de calidad, Talleres Alba es la respuesta. Con profesionales altamente capacitados, garantizamos la excelencia en cada reparación. Además, con nuestro servicio de autoventa, te ofrecemos los mejores vehículos a unos precios inigualables. Talleres Alba, tu taller de confianza. Visítanos en la Avenida de la Paz número 6 o llámanos al 968-79-3716. Únete a la fibra óptica del futuro. Únete a Yecla Fibra. Disfruta de tu internet sin cortes, con velocidad real y a unos precios increíbles. Fibra 300 megas por solo 17,90. Móvil con llamadas ilimitadas y 10 gigas por 7,90. Y además, entérate de toda la actualidad local porque ahora, fibra de 300 megas, más televisión, más Arabi Televisión, la televisión local de Yecla, por solo 25,90. Con Yecla Fibra, disfruta también de la fibra óptica en tu casa de campo. Y sí, a la fibra del futuro. Yecla Fibra.